Hola a todas y todos y bienvenidos una vez más a mi canal En el vídeo de hoy me he puesto un poco elegante Yo no tengo muchos ropajes elegantes Pero la ocasión lo merecía Fue mi cumpleaños el 2 de diciembre Y este va a ser el primer haul de cumpleaños que haga en el canal Os voy a enseñar un poquito pues que me han regalado mis amigos Mi pareja y mi familia El primer regalo que quería enseñaros Que en verdad no os puedo mostrar porque lo estoy usando Es la cámara con la que me estoy grabando Porque la cámara que tenía era la antigua de mi hermano Que es muy vieja y de muy mala calidad Y que además se apagaba cada 10 minutos Y era una odisea grabarme con ella En un montón de vídeos antiguos míos ni siquiera estoy enfocada Porque no había enfoque automático Muchas veces como no tenía pantalla para verme Tenía que imaginar un poco donde estaba Poner el foco era un poco desastre En esta nueva cámara que os pondré la foto por aquí O por aquí Es una Sony Alpha 5100 Y tiene la camarita para que te puedas ver Que ahí me veo yo ahí arriba Hola Lidia Que es perfecto porque hay sitios de mi casa Donde a lo mejor me grabo y justo detrás está la pared O sea que ni siquiera yo puedo colocarme detrás Ni para enfocar ni para ver Estoy súper contenta además por casualidades de la vida Es la misma cámara que tiene Paola de Bichando Libros Y eso me ha venido de lujo Porque me ha enseñado muchas cositas Porque yo como ya sabéis los que me seguís de hace tiempo Y los que no os lo digo Soy una negada para las nuevas tecnologías Que me dan muy mal Y aunque he aprendido muchísimo en todo este año de Youtube Avanzo a pasos de duendecilla Me cuesta mucho y me ha venido súper bien su ayuda Después os voy a enseñar si consigo que se vea la cámara Porque es muy chiquitín Yo tengo esta pulsera Yo no soy mucho de llevar A ver si se enfoca así No soy mucho de llevar pulseras, joyas, tal Bueno los anillos me gustan bastante Pero es como que me pongo siempre el mismo collar Como mucho cambio con otro Y siempre esta pulsera y poco más Entonces tengo una pulsera de Pandora Que me regalaron mis padres cuando me fui a Francia Aunque no soy muy fan de la joyería en general Lo que me encanta de esta pulsera Es que podías poner, añadir cositas que significaran cosas ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Que a mí yo todo lo que llevo simboliza algo Siempre llevo los mismos pendientes Nunca me los cambio Igual los colgantes que tengo son regalados Significan algo especial Es como... Todo lo que yo llevo es como tiene que ser muy simbólico Creo que no tengo ninguna joya de ningún tipo Que me haya comprado yo a mí misma porque sí Entonces me encantaba porque aquí puedes escoger temáticas y cosas Y todo lo que llevo en mi pulsera significa algo para mí No os voy a explicar lo que significa cada cosa Porque si no, no acabamos nunca Pero os voy a enseñar el que me han regalado mis hermanos No sé si lo veis aquí La tortuguita Que también tengo esta Que me la regalaron el año pasado También en Navidad mis hermanos Esto es porque a mi animal favorito es la tortuga marina Que lo expliqué en mi vídeo de 25 cosas sobre mí El año pasado cuando me regalaron la pequeñita Me la dieron en plan rollo Vale, las tortugas tardan mucho en llegar a los sitios Pero siempre llegan Y es un poco el reflejo de mi vida Y este año pues a multa regalarme una tortuga Pero esta vez para mi colección de Pandora Siguientes regalos que os voy a enseñar Los de mi querido esposo Atentos porque se avecinan unos cuantos funkos Picket Es de Animales Fantásticos Y dónde encontrarlos Que todos los fans de Harry Potter Seguramente conoceréis Me encanta porque de vez en cuando Me da por poner acentos No lo entiendo También me he regalado estos tres funkos De Stranger Things Que tenemos a Dustin A Joyce Y a Will Voy a intentar a ver si me acuerdo Hacer una foto Y poneros por aquí Como los tengo ahora en la estantería Yo ya tenía a Eleven Y a Mike Que me regalaron el año pasado Mis padres también para mi cumpleaños Tengo un Monopoly de Stranger Things Que me regalaron también Y un libro que me regaló también mi chico El año pasado de Stranger Things Entonces soy muy friki obsesa de esta serie Y tengo como un rinconcito Donde lo tengo todo junto Así que poco a poco voy ampliando la colección Hasta tener todos los personajes Porque yo soy así de friki De hecho mi casa es un museo friki tal cual Y como yo soy muy friki Y mi chico también es muy friki Es que no hay término medio En esta casa nadie nos dice Stop, dejad de comprar frikadas Mi chico también me regaló esta muñeca Elsa de Frozen Su argumento Pues porque como soy yo Elsa Me la tendrá que regalar ¿No? Todo esto viene por el vídeo de Llegó la Navidad Si no lo habéis visto ya lo estáis buscando Y bueno En verdad hace como dos mil millones de años Que no tengo Barbie Pero me ha hecho ilusión Tener esta Porque además tengo un Olaf Así de plastiquete Que es como del tamaño Así que le va perfecto Y ya lo último que me regaló mi chico Fueron estas tres pelis Que una la hemos abierto ya Porque ya la hemos visto Y estas dos Nos falta por verlas Vengadores Infinity War Animales fantásticos Y dónde encontrarlos Y el libro de la selva Ahora os voy a enseñar Los regalos que me hicieron Diosas griegas del Olimpo Que son Cuatro chicas de Bookstagram Que tenemos un grupo Que se llama así El grupo lo hice yo El nombre lo puse yo Porque somos unas diosas griegas todas Y se acabó Es de Marina De Huele a Magia De Paula De Lunatic Books De Ana De Apricot Crazy Thoughts Y de Inés De Greenwood Observad por favor La magnífica perfección De esta obra de arte Si amigos Jane Austen Es el principio Por detrás Las letritas que se ven aquí Estoy mirando la pantalla Porque no sé ni lo que señalo Las letritas que se ven aquí Son principio de la obra Como empieza la novela Y obviamente pues esto es un retrato De Jane Austen Y estas florecillas Venían en el paquete Y me daba tanta pena tirarlas Porque estaba envuelto perfecto O sea es que venía como en una cajita Luego envuelto con un papel precioso O sea Me sentía como súper de la época Abriendo un paquete Súper perfecto Precioso Como si me lo hubieran enviado Desde el siglo XVIII Hasta mi casa Aquí también tiene este celofán Que pusieron así como precioso Que me encanta Hola quiero este celofán en mi vida No he querido quitar este plástico Envuelto Porque en verdad lo tengo aquí En la estantería colocado Que lo voy a dejar ya puesto Ahí está Pues lo tengo ahí Expuesto Y para que no se ensucie Y se llene de polvo Y nada parecido Lo tengo envuelto en el plástico original Y luego También me regalaron Un pack de velas Muy especial Que para los frikis Que améis las velas literarias Como yo Y sigáis a Book and Glow Que es una de las tiendas Más famosas de Instagram De visteis flipar Con estas velas Aunque no os gusten los clásicos Aunque no seáis fans De estas tres mujeres Es que seguro Que las etiquetas Os parecen absolutamente Fantásticas Primera velita Katherine Ershow Nunca he sabido Cómo se pronuncia este nombre Vale Yo leyendo la novela De Cumbres Borrascosas Que esta mujer es de esa obra Para quien no lo sepa Yo leyendo esa novela Cada vez digo el apellido este Como me sale de las narices O sea Habéis apreciado Espero La perfección De la etiqueta Esta la tengo colocada Aquí arriba En la estantería Junto a mis libros De No ¿Hacia dónde es? Sí Aquí Junto a mis libros A mi colección de libros De las hermanas Bronte Que los tengo aquí todos De Alianza Editorial De estas tres velas Las tres me huelen mucho A flores distintas Pero no sé identificar cuáles Ni puedo daros más información Porque soy un desastre Siguiente velita Jane Eyre Si no es bonita Que baje días y lo vea Otra que también huele muy bien Esta es más fresca Que la que os acabo de enseñar Y pone Huerto de Thornfield Que Thornfield Es la mansión Donde ella va a trabajar De institutriz Me encanta Esta la tengo aquí abajo Porque combina muy bien Con mis libros blancos Y ya para acabar La joya de la corona Mi más preciada vela De todos los tiempos Del mundo mundial Elizabeth Bennet Es que Me muero de amor Y no sé si es casualidad De la vida Pero es la que más me gusta Como huele No podía ser de otra manera Pone flores para el baile ¿Ves? Es una vela floral Esta la tengo con mi colección De libros de Alianza Editorial Aquí arriba De Jane Austen Y para quien no conozca Las velitas de Book and Glow Son 100% soja Pondré abajo la web Para que echéis un vistazo Flipáis con la cantidad De velas que tienen Yo creo que si sois Frikis de las velitas Y os gusta leer Os va a fácil Y os digo una cosa más Book and Glow Si me estáis escuchando Necesito una vela Del señor Darcy Elizabeth está sola Y desamparada En mi estantería Porque ella es La inspiración de mi vida Pero él es el hombre De mi vida Así que por favor Una vela del señor Darcy Right now Please Necesito esa vela Seguimos con más regalos Estos que os voy a enseñar Son de El Grinch Y Rudolfina Que para quienes los conozcáis Pues id a ver el vídeo De mi escuela de cine Y bueno Son las personas Con las que hago todo Que me regalaron Porque me conocen muy bien Este gorrito de Gryffindor Mira ahora voy a hacer Todo lo que queda de vídeo Con el gorro Me encanta mi gorro Gryffindor Y el sombrero seleccionador Cada vez que me pongo Un gorrito de estos Me apetece irme a la nieve Que por cierto Que me encantan los sombreros Pero tengo tres gorros A cada cual más ideal Y este es uno de ellos Vale Y junto con este gorro Me regalarán también Estos calcetines De Gryffindor Equipación completa Porque el año pasado Y os me regalaron La bufanda Y por último Y no menos importante De sus regalos Ay que no quiero que se me caiga Esta pluma de cristal Con su cacharrillo Para apoyarla en la mesa Y tinta ¿Por qué es especial esta pluma? Porque aparte de que es La primera pluma de cristal Que tengo en mi vida Y que mis amigos saben Que yo escribo siempre con pluma Y luego lo paso a ordenador Es que además Viene de Toulouse Porque justo coincidió Que mi amiga Laura Estaba allí Durante un fin de semana Y Toulouse fue la ciudad Donde yo viví Los dos últimos años En Francia Entonces es como Súper ultra mega especial Sigo con regalos Tengo una amiga muy especial Que se llama Paula Hola Pauli Que siempre nos hacemos regalillos Por nuestro cumple Y me regaló Esta tacita de chip Es una absoluta monada Este caldero Vela de Harry Potter Y unos calcetines Que voy a intentar Buscar la foto Y ponerla por aquí Porque me los he puesto ya Los tres Y están lavándose Pero los tres calcetines Son de Friends Diferentes diseños De Central Perk Y como me encantan Y ella lo sabe Pues ahí los Siguientes regalos Estos fueron de Mis amigas del instituto Que son Limón y María Limón más conocida Como Beatriz Por su familia Que me regalaron Me regalaron esta cajita Es como lo típico De que mi casa parece muy ordenada Pero abro las cajas Y está todo lleno de mierda Tengo todas mis estanterías Y en general Mi casa llena de cajitas Entonces me regalaron Esta color limón Pero El regalo de ellas Que más me gustó Inevitablemente Esta pasada De Londres En las novelas De Jane Austen Que aquí por dentro Te viene todo bien explicado Y ya le he estado echando yo Un ojillo Y este separador Me lo voy a cambiar Y ya para terminar Os voy a enseñar Dos libros Que me regalaron Paola de Bichando Libros Mikey Del canal MikeyF Raquel Bukish Del canal Raquel Bukish Y Vanessa Del canal Iris de Asomo Me regalaron este Que se llama Nadie dentro de ti Que todo el mundo ha hablado Un mogollón de él De la editorial Alfaguara Yo es verdad Que nunca había leído A Roy Galán Y tenía un montón de ganas Así que me hizo mucha ilusión Pero tengo que decir Que el libro Que más ilusión me hizo Por causas naturales Fue el que vais a ver A continuación Cherie de Colette Hace un tiempo Subí un vídeo al canal Hablando de Colette Una escritora fantasma Francesa Que me había fascinado Su historia De la cual también Hay una película Este libro Tengo una conexión especial Con ella Porque vi la película Del libro Y descubrí a esta autora Sin saber que era ella Es como que con el tiempo Todo se conectó Quiero leer todas las obras De la autora Pero esta en concreto Me hacía muchísima ilusión Y esta portada Es perfecta Hay muchísimas versiones Y dieron en el clavo Porque esta portada Es la que más me gustaba Hasta aquí el vídeo de hoy Me ha hecho mucha ilusión Poder hacer el premier Haul de cumpleaños En el canal Espero que os haya gustado el vídeo Si es así por favor Compartidlo Y dadle a like Y si nos gusta Se lo pasáis a alguien Que os caiga mal Si sois nuevos por aquí Por favor suscribiros al canal Y no olvidéis Dar a la campanilla Al lado del botón de suscripción Para que os avise De los vídeos nuevos Si queréis cotillear más Sobre mí Abajo tenéis mis redes sociales Y también todo lo referente A mi novela En época de tulipanes Gracias a todos los que estáis ahí siempre Nos vemos en el próximo vídeo Adiós